Gracias compañeros, en la capital hay una buena noticia aquí en la playa de la colonia Miramar en la Ceipa. Al menos unas 200 tortugas nacieron en esta zona. Estamos con la educadora ambiental Zenaida Moncada que nos explica. Así es, tuvimos este gran acontecimiento. Esta semana nacieron más de 200 tortugas. Es muy posible Carey, que son las que vienen a desovar acá a las costas atlánticas. Y es donde se tienen los datos y el monitoreo con la fundación del Parque Nacional Marino Cayoscochino. Donde se tiene el registro ya de que ellas son las que vienen a desovar a esta zona. Tengo entendido de que esto pues obviamente causó mucha emoción, pero se manejó mal por parte de los pobladores. Así es, es la poca educación que tenemos, pero a ellos se les agradece el gesto que tuvieron con estas tortuguitas esperando que ellas vuelvan en 20 años a desovar a la playa que nacieron. Sí, hubo un mal manejo, pero recordemos, necesitamos educarnos para poder manejar lo que es la fauna que encontramos. Incluso se aconseja de que no intervengamos cuando miremos este tipo de acontecimientos. Dejemos que ellas solas vayan al mar. ¿Cuántas de estas pueden sobrevivir? ¿Y cuáles son los peligros que les afectan a ellas? Puede ser que de las 200, una de ellas regrese a esta playa, ya que tienen mucho peligro que se las coma otro animal más grande. Incluso ahorita lo que es el plástico las está afectando mucho. Esas bolsas que nosotros vamos al supermercado y pedimos una o dos, que después terminan en la basura y terminan en nuestros ríos y llegan a las playas. Esas bolsas ellas las confunden con su alimentación y es cuando mueren asfixiadas. Tenemos también lo que es el FON, tenemos también las redes marinas. Así es, tenemos ese gran problema que ahora el FON ha venido a sustituir aquellos utensilios que nosotros, bueno, en nuestra época no los utilizábamos, pero ahora por no lavar un plato, por la comodidad, entonces después los desechamos y los tiramos al mar. Si podemos observar acá en la playa, tenemos muchos platos de FON arrastrados por las corrientes marinas y esto es uno de los residuos sólidos que está afectando más a lo que es la fauna. Muy amable. Senaida Moncada, educadora ambiental, y con este pequeño recorrido desde la colonia Miramar, aquí en la playa, donde nacieron más de 200 tortugas, nos despedimos y volvemos hasta los estudios principales del noticiero hoy mismo.